Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo de ART y hoy os traigo ya por fin los comandos de las nuevas skins, ¿vale? Que le han puesto en el nuevo evento este de arqueología a ART, ¿vale? A lo que va siendo el Tricerato, como estáis viendo aquí, ¿vale? El Tricerato, el Pachi y el Señor Bronto, ¿vale? Que bueno, que ahora mismo no sé por qué no me sale el nombre, creo que me tengo que alejar, ¿no? Ah, bueno, que sale en el suelo, que yo soy tonto. Bueno, lo he sacado a nivel de random, esto yo creo que ya todos sabéis cómo se saca con comandos, ¿vale? Simplemente por eso sumon Tame o GM, Summon, lo que sea, ¿vale? Ya sabéis, ya lo subí en el canal, lo tenéis en el canal, así que no creo que haces falta explicarlo, ¿vale? Simplemente pues voy a sacar la barrita de comandos, como vais a ver, esta es la barrita de comandos ahí abajo, ¿vale? Como estáis viendo, y los comandos que vamos a sacar son para estos tres dinos. Estos comandos los tendré abajo, la descripción sirve tanto para consolas como para PC, así que si hay algún listillo que me dice No, es que a mí en Play 4 no me sirve, yo lo he escrito perfectamente. Si no te sale, es que no lo he escrito bien, eso es lo primero, ¿vale? Así que ya os digo. Vale, vamos a poner los comandos, sería, pues vamos a sacar primero el de el Bronto, ¿vale? Sería Brachiosaurius, bueno, vamos a coger aquí, ¿vale? Lo vamos a pegar, Brachiosaurius, ¿vale? Sería GFI, GFI, separado Brachiosaurius, ¿vale? Ahí, 1, 0, 0, ¿vale? El GFI es para no sacar todo el comando largo, ¿vale? Como estáis viendo, ese comando que acabo de escribir, que es lo que tenéis que poner abajo, bueno, lo tendré abajo en la descripción, ¿vale? A ver si lo digo bien, es lo que tenéis que poner tanto en consolas como en PC, ¿vale? Y como vais, pues aquí ya me sale, ¿vale? Es esto, ¿vale? Esto no le hagáis nada de caso, que estos son mods y mierda que yo tengo ahí. Y bueno, esto sería la skin, ¿vale? Esto que estáis viendo aquí. Vale, lo que vamos a hacer, vamos a ponerse, todavía no se la he puesto, así que no sé cómo será. Acá, espérate, me he montado, soy tonto. Madre mía, madre mía del amor hermoso. A ver, chiquillo, ¿cómo se pone? Difra. Señores, vamos a ver con vosotros y yo este bicho. ¡Hostia puta! Esto está guapísimo. Esto está guapísimo, está tremendo, señores. A ver, voy a intentar volar un poquito y verlo con vosotros. Madre mía, señores. Madre mía. Mira qué bichaco. Madre mía. ¡Lol! Ebrachiosaurus, señores. Esta es la película de Jurassic World, el reino caído. Si no la habéis visto, pues os recomiendo que vayáis a verla. Y está increíble. A ver, es una skin, no tiene nada nuevo, no le han metido nada que haga raro, ¿vale? Simplemente es un disfraz y ya está. Vale, vamos a ir ahora con la de... Con la del patch. Venga, vamos a sacar el comando con la del patch. Así que voy a coger el comandito que tengo aquí, ¿vale? Desde la página web. Un segundito. Señores, aquí está. Le doy a pegar. Como estáis viendo. Y sería lo mismo, ¿vale? GFI. Ahí. Ponemos el nombre que yo lo dejaré perfectamente abajo en la descripción escrito. Y ponemos esto, ¿vale? Y como veis, pues ya lo tenemos aquí. Sería esto. Madre mía. Madre mía. Esto sería la skin del Stigmoloch. Madre mía el nombre, señores. Es contra... Más difícil, mejor, ¿no? Vale, damos la F para colocarle esto. Y aquí estaría. Madre mía. Espérate que quite esto. Madre mía, señores. ¿Estáis viendo esto? Se ve increíble. Se ve increíble. Vale, disculpad que me mueva así porque yo empecé... Tampoco a que me mueva súper ágil, ¿vale? Me muevo extraño. Como estáis viendo. Pero es increíble. Espérate, que he abierto una cosa que no era. Ahí. Mirad cómo se ve, tío. ¡Buah! Es tremendo, como digo. Y vuelvo a repetir. Es simplemente, pues... Un aspecto, una skin, un disfraz, ¿vale? Así que pues eso. Vamos con la del Tricerato. Sacamos la barra de comando. Voy a coger el... El comando que está aquí, ¿vale? La página web. Te lo vamos a pegar. Espérate, ¿le he cogido bien? Vale, creo que sí. Vale, ahí está. Que no lo haya pegado bien. Perfectamente, ¿vale? Ponemos GFI. Pero te lo he puesto más. GFI. Ahí, separado. Y ahora ponemos la numeración. Uno, cero, cero. Uno es la cantidad, ¿vale? El otro cero, pues no hace falta ponerlo, ¿vale? Y como veis, ponemos aquí... Y tenemos la de... El si... ¿Cómo era este? El Styracosaurus, ¿vale? Este era la skin de este... De este bicho. Así que lo vamos a equipar. Como veis, está guapísima. Es una cabeza bastante guay. Y se la ponemos. Madre mía. Espérate, que quité esto. Esto hay que verlo. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Es increíble. Es increíble. Es fucking increíble, señores. Mirad cómo mola, tío. Lo estoy flipando. Es la primera vez que lo estoy viendo con vosotros. Así que... Dejadme mi tiempo porque estoy en plan... Lo estoy gozando, ¿vale? Es como... Es igual que los de la película. Me cago en la leche, chaval. Es guapísimo. Así que nada, señores. Estos serían los comandos. También voy a sacar, ya que estoy, el comando de la máscara de el... De el Dilo, ¿vale? Sería Dilo Max. A ver, voy a cogerlo un momentito. Y lo pegamos aquí. Sería Dilo Max. Jefein. ¿Vale? Separe la numeración. Ahí como estáis viendo. Y aquí tendríamos la skin, ¿vale? Esto sería para la cabeza del personaje. Que... Vale. Me activa un momentito el creativo. Modo creativo. Ahí está. Y así, pues, lo podemos sacar. Súper fácil. Y súper guachi. Nos sacamos un gorro de esto de mierda, ¿vale? Nos lo ponemos. Y como vais... Esto se pone en lo alto. ¿Vale? Y como vais a ver ahora, a continuación... Mirad qué épico. Es la cabeza del fucking Dilo, señores. Yo os digo, dejaré los comandos abajo en la descripción como siempre. Ya sabéis que intento siempre explicar las cosas lo mejor posible. De todas maneras, los comandos siempre escritos a la perfección. Si no, no os va a salir. Yo os lo escribiré abajo, como siempre, en la descripción. Lo tendréis, como siempre, hecho bien escrito. Si no, lo ponéis bien, no os va a salir. Así que nada, señores. Como siempre. Gracias por estar ahí. Me despido con estos dinosaurios todos épicos. Vamos a colocarnos aquí. Madre mía. Qué épico. Espérate, espérate. Esto tengo que colocar al lado de estos, tío. ¿Vas qué? Estos son hermosos. Son hermosos, tío. Mira eso. Madre mía. Me despido desde aquí, señores. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, ya sabéis, podéis dejarle un buen like. Y como siempre, un saludito y hasta el próximo vídeo. Adiós.